En el Museo Artemio Licio de Concepción del Uruguay, el reconocido artista plástico Carlos Nínez presentó su muestra, dibujos e ilustraciones. En realidad yo ahora estoy diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero la propuesta era hacer un homenaje a la vieja época de humor, y por eso están acá todos estos trabajos que hasta yo mismo me reencuentro con las tapas impresas porque yo no tengo toda la colección. Para mí es una sorpresa ver tanta revista humor junta. Yo me improvisé como ilustrador de caricaturas, pero nunca me interesó en realidad mucho la caricatura, no era lo mío, pero tenía cuatro chicos y más o menos me la rebuscaba dibujando y casi a él le gustaron los dibujos, me propuso hacerla y la empecé a hacer, la hice nueve años. Pero lo que más me gustaba a mí era fierro, porque podía escribir y dibujar. Me interesa el cómic, pero visto desde un punto de vista de francotirador, que es lo que soy yo. Entonces yo mezclo elementos de la pintura, publico hace 20 años en Francia, entonces ahí todos los años publico un libro y hago ese tipo de trabajo, no tiene nada que ver con esto. Algunas cosas que yo las veo acá me llaman la atención como si lo hubiera hecho otro tipo, porque no los reconozco. A veces necesito ser más escritor y a veces más dibujante. Eso es lo interesante cuando las historias que yo publico allá las escribo yo. Entonces vos a veces retrocedes como dibujante y dejas que se brille el escritor y a veces a la inversa. En cambio si yo tuviera un amigo, un guionista, convencerlo de eso sería un quilombo, el tipo se ofendería, nos agarraríamos las piñas. Yo trabajé en varios libros con guionistas y es complicado. La etapa determinaba un poco el momento del país. La etapa, después venía lo otro. Por ejemplo, intervenía mucho Tomás Sánchez, el secretario de redacción. Después había una idea que se discutía. Después a mí me decían cuál era la idea, yo podía aportar algo o la modificaba un poco y después ahí salía la etapa. No había tiempo de bocetar y que te aprobaran el boceto. Por ejemplo, te encargaban la etapa el martes, todas estas, y había que entregarla el miércoles. Y si no, sonabas. Tenías que entregar... No había reflexión para mejorar el estilo. Vos tenías que entregarla. Sería muy difícil competir hoy con la televisión. Hubo intentos de otras revistas, Barcelona, pero tiene un público más chico. Algo falla. Yo creo que se agotó un sistema de comunicación del humor crítico que era este. Y no apareció nada que lo reemplace. Yo creo que lo que no hay es un soporte para la caricatura política, ¿viste? Porque están los tipos que hacen la caricatura del diario, que está bien, pero está muy supeditada la línea del diario. Entonces, bueno, más o menos, ¿viste? Es una cosa, es como un filamento que suelta al diario. Pero esto tenía una cosa muy vital. Y además, Cassioli, que era un tipo con el que yo me peleaba mucho y discutía mucho de política, porque yo tenía otra óptica que no era la de él, pero tenía un gran mérito, era un dibujante, entonces a él le gustaba rodearse de dibujantes. Y no vas a encontrar a directores de arte que sean dibujantes, son funcionarios. Este, el Tano, lo que quería era contratar dibujantes. Y llamaba a todos los dibujantes que podía. Con el apogeo de esta revista hubo una valorización del dibujante extraordinaria. Gracias.